para cosas buenas. Y seguimos acá en esto que es para cosas buenas y voy a presentar a mi primera invitada de la tarde. Ella es actriz, arrancó en la tele desde muy chiquita. Muchos quizás la recuerden de programas como Amigobios, como Pan Caliente, Verano del 98 o Señores Papis, que fue, bueno, es lo último que está haciendo. Hizo tele, cine y teatro y este verano va a estar rompiéndola en Mar del Plata con una super obra que es La Nona junto al gran Pepe Soriano en el Teatro Bristol. Sabrina Carballo, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Hola Fede, buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Sabri? ¿Cómo estás pasando este sábado? Muy bien, vine a Mar del Plata como para anticiparme a lo que se viene, que creo que va a estar buenísimo si Dios quiere. Así que feliz y aprovechando el fin de semana largo, está lindo en Mar del Plata y creo que también en Capital, así que todos debemos estar disfrutando este fin de semana. La verdad que te envidia un poquito, estar en Mar del Plata. Bueno, pero qué más lindo hacer lo que a uno le gusta. No, eso sí, ni hablar, ni hablar de eso. Pero bueno, justo da, fin de semana largo, muy linda temperatura. ¿Hay mucha gente en Mar del Plata? Hay mucha gente, mucha gente venía en la ruta. Yo llegué hoy a la madrugada y había mucha gente viniendo para la costa. Qué bueno eso. Así que para los que estuvieron afortunados y tuvieron la posibilidad de escaparse un poquito del ruido de Capital, ojalá que la pasen muy bien. Tal cual. ¿Sos de levantarte temprano por lo general o más bien un poquito más tarde? La verdad que no, soy bastante noctámbula. Igual creo que la mayoría de los actores somos noctámbulos. No sé, yo me causa gracia porque a veces me quedo en internet y digo, ay, yo no me doy cuenta de mis amigas que trabajan, que tienen trabajos normales. Me dicen, vos estás mandando un mensaje para parte de que soy anti-tecnología, entonces estás roto en entender todo lo que es la tecnología. Y cuando me pongo me dicen, ¿no mandaste un mail a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana me levantaba. Muchos actores veo que tuitearon, entonces escribieron algo hace una hora, hace media hora. Sí, sí, tal cual. Normalmente me acuesto tarde y trato de levantarme temprano, pero la verdad es que la mañana me cuesta un poco. Me cuesta un poco. Sabri, recién cuando te presentaba decía que arrancaste desde muy chiquita en la tele. ¿Cómo fue ese arranque? Ya ni me acuerdo. ¿Fue casualidad? Creo que fue en blanco y negro. Fue, sí, sí, de casualidad. Bueno, no, en realidad me gustaba y mi familia no tiene nada que ver con este medio, entonces me gustaba y empecé como modelo, yo quería hacer algo, quería bailar, actuar, desfilar, era como el payasito de la familia y una tía, la hermana de mi mamá, vio en el diario, me acuerdo que, es muy gracioso porque cuando yo empecé todo este texto, lo decía, cada vez que me hacían una nota contaba lo mismo, y estás un montón, a todo mundo que no me preguntan cómo empezaste. Bueno, y empecé como modelo y en uno de los desfiles había un representante que me dijo si quería hacer un casting para una publicidad, hice esa publicidad y ahí empecé, yo no sabía qué era un representante, a dónde había que ir, yo, mi tía, me olvidaba en el diario. ¿Qué tenías? ¿Cinco años? ¿Seis años? Cuando empecé, creo que ocho tenía. Ocho, bueno. Y mi primer protagónico fue a los doce. Estaba muy chiquita. Igual hoy en día, o sea, había chiquitos, los chicos de los papis, por ejemplo, la más chiquita tenía dos años. Sí, sí, muy chiquita. La vi ni hablaba, pero la vi el otro día que fue la fiesta de fin de grabación y ya estaba re grande, digo, un año más tenía, pero en actitud, todo, o sea, hoy todo es antes, ¿viste? Yo empecé a los ocho y era chica y hoy la nena a los dos años, los niños tenían tres, cinco, o sea. Sí, sí, sí. O sea que en tu caso vos siempre supiste que querías ser actriz o estar en los medios o hacer algo de lo que sea. No sé si estar en los medios, no sabían ni lo que eran los medios. Yo quería actuar, quería desfilar, quería hacer algo que sea artístico, me gustaba todo lo que era artístico. Entonces, sí, fui caminando y la vida me fue sorprendiendo. Obviamente tenía las reglas básicas de una familia, que tenía que terminar el colegio, estudiar. Mi mamá tenía una familia normal o casi normal, pero que tenían trabajos normales, con horarios normales, entonces mi mamá tenía que seguir trabajando y como otros chicos a lo mejor iban a hacer una actividad física, en patines, artística, lo que sea, pintura, yo me llevaba a los castings, de hecho me llevaba mi tía porque mi mamá trabajaba todos los horarios que podía, ella me acompañaba, pero ella tenía que trabajar. Claro. O sea que en tu casa siempre te apoyaron en esto de la actuación, de estar, de hacer cosas. Sí, mientras que, perdón, mientras que yo me dejaste el colegio y me fuese bien en el pole, estaba todo bien. O sea, cuando empezaba a aflojar un poco con las materias y esas cosas, me acuerdo que mi mamá me decía, dejamos la tele, o por ejemplo me hacía la loquita, me decía, a ver, acá hasta los 21 años vas a hacer lo que yo te digo. Acá en casa no actuás. Claro, me decía, vos te va bien en el colegio, porque si no, como entraste, salís. Tal cual. Esa es la opción. Los otros niños van a hacer, no sé, patín y vos vas a hacer esto. Cuando no quieras más, no te guste más, la vida continúa. Tal cual. Es que yo, no sé, mi mamá, yo me acuerdo que no se ganaba, que no se ganaba mucho y me lo guardaba en una cuenta y yo después el día de mañana, si yo me quería comprar algo, me lo compraba, pero no es que vivíamos de mi sueldo. Sí, 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 sí. Mi mamá era mi mamá, mi papá era mi papá y mi familia era mi familia, no es que yo de la edad. No, no, eso se mantenía y estaba bien. ¿Y en el cole cómo eras por lo general? No recuerdo haber ido al colegio. No, no, no sé, me pasa que a veces yo tengo una memoria medio, no es muy buena mi memoria, entonces a veces me pasa que cruzo con alguna compañera, me va a pasar que usaron una compañera que se sentaba conmigo a mi lado y me decía, ¿te acuerdas? Y yo no la recuerdo. No sé quién sos. El colegio, fui a varios colegios, el colegio era medio vaga, muy charlatana, no paraba de hablar, bueno, lo sigo siendo, pero... Bueno, pero te sirvió para la carrera que estás haciendo. Sí, 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 qué sé yo, no sé, a veces es preferible casarte, ¿no? Bueno, a veces sí, pero bueno. Sabri, igual en la tele hiciste infinitas cosas, pero supongo que tus años o los proyectos de mayor exposición fueron cuando hiciste Guamigobios o Verano del 98. ¿Qué recordás de esos momentos donde toda la gente se te tiraba encima o quería una foto o cómo manejabas esa exposición, esa fama? Igual las cosas cambiaron mucho. Yo siempre pensé que nunca iba a decir este bocadillo, pero las cosas no son como antes. No sé, viste esa que a veces uno no quiero que suene una frase muy trillada, pero dicen que las cosas eran mejores antes y hay personas que dicen que no. En este medio, no sé, antes era todo más tranquilo, no sé, había como otros valores, no sé, creo que igual en eso cambió mucho la sociedad más allá de la televisión. Pero convengamos que esos dos programas en particular eran programas donde atraían muchos chicos, mucha gente. Claro. Sí, sí, la verdad que sí. En realidad es como que lo iba viviendo, me iba sorprendiendo día a día porque, no sé, yo no entendía nada. Yo iba al colegio y a lo mejor me empezaron a pedir autógrafos y de golpe una foto y de golpe fue como, es como que transcurría, iba sucediendo, en todo me iba sucediendo. Iba al colegio y a la vez trabajaba, entonces lo que sí a lo mejor tenía menos, obviamente, no tenía tiempo para nada porque ahora cambió, pero nosotros antes grabábamos de lunes a sábados. Se grababa todo el día. A las 12 de la noche, que ahora eso, gracias a Dios, ahora hay un... No se puede. No se puede, pero era como todo diferente, ¿entendés? Los chicos no se maquillaban, nosotros no nos maquillábamos. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Amigobios, nosotros veníamos del colegio, nos peinábamos y no teníamos ni peluquero, ¿entendés? Nos peinábamos nosotros y grabábamos. Iba a grabar. Después al otro año creo que empezó justo Chiquititas. Sí. Y los chicos estaban espléndidos, y nosotros no. Entonces me dijeron, chicos, se tienen que maquillar. Claro, entonces venía el asistente y nos ponía polvo en la cara y estábamos todos, éramos como todos desprolijos, pero estaba bueno, era de verdad, era súper sano, pero sí, fue bastante como, tenía mucha exposición. Claro, tal cual. Era la que llamaba la atención, a lo mejor en algún lugar, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Crecí con eso, crecí a la par. Tal cual. Y hoy la gente cuando te para por la calle así, ¿te recuerda algún programa en particular que hiciste o te para por todo? Ahora que estoy un poco más grande, un poco, un poco tanto, pero es muy loco porque cuando yo era más pequeña veía a los actores grandes y decía guau, y los escuchaba decir algunos bocadillos que yo decía, qué locos, son grandes. Y ahora me pasa que veo chicos como las chicas ahora que tienen 19 o 20, son como bastante exuberantes. Yo a lo mejor, no sé, me preguntan de algún programa y yo ya me doy cuenta, según el programa de que me hablan, qué edad tienen. O sea, cuando me hablan de amigos obvios, de que tienen mi edad y cuando, porque me ha pasado muchas veces que me dicen, vos estuviste en tal, antes cuando yo era más chica me preguntan si había estado en perito. Yo en perito, que no sé. No, no estaba. Y ahora la gente me pregunta, vos estuviste en verano 98 y yo la miro y digo, ¿cuánto? Porque yo siento que tengo la edad de esa persona que me está haciendo la pregunta. Le digo, ¿cuántos años? 19, 19. Ya hay personas que ni vieron amigos obvios. Sí, 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 tal cual. Que eso es lo raro, que ahora a veces me siento mayor en esa. La gente que me pregunta, según qué programa me doy cuenta la edad que tienen. Y hablando de amigos obvios, ¿qué recuerdo tenés de ese grupo de gente? ¿Los seguís viendo los chicos? ¿De amigos obvios, perdón? Sí, de amigos obvios. De amigos obvios, la verdad es que al que más vi fue a, que es mi amigo Guido Marri, que creo que se fue a vivir a Miami. Sí, está haciendo ya algo. Pero no se fue a vivir a Miami. Después no, la verdad es que no vi más a los chicos de, obviamente crecieron los que eran muy chiquititos, ahora están enormes. Claro. Pero no, hicimos un par de reuniones, pero hace muchos años y ya después no los vi más. Después se cortó. Y también en algún... Como no soy muy tecnológica, tampoco me conoce de dónde conecto, no sé, me supera la tecnología. Pero igual tenés Facebook, Twitter. Twitter me hice hace... Poquito. Tres meses creo, porque... y estoy asombrada. Porque soy... aparte como no entiendo, me da miedo, digo... Y si alguien que no conozco me pregunta, no sé, no sé... Mejor no diga. No sé manejar. Imagínate que te acabo de decir que se me rompió el teléfono, me estás llamando otro teléfono porque... Es verdad, es verdad. Antes las cosas las podías desenchufar, yo las desenchufaba y las volvía a prender. Si funcionaban, perfecto. Ahora las desenchufo y se me apagan. No hay paridad. Ya no funciona. Claro, exactamente. En un momento, Sabri, también de tu carrera, en el 2001 fuiste conductora de Megatrix por Telefe con Marcelo Coraza. ¿El tema de la conducción te interesa para algún futuro o quedó ahí y fue una propuesta que te hicieron? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Todo. Me gusta. Me gusta esto. Me gusta trabajar de esto. Me da placer. Yo siempre dije que cuando era más chica, decía, lo que no me diera placer no lo iba a hacer más porque en ese momento no es que yo tenía que... vivía de mi suelo o tenía que mantener una familia. Hoy, bueno, hoy es diferente. Pero me gusta todo, experimentar todo lo que es esto, lo artístico. Pero, de hecho, siempre digo, me cuesta, tengo que estudiar obviamente, pero me encantaría por ejemplo también hacer una comedia musical que nunca hice. Ah, mira qué bueno. Me encanta cantar. Nunca estudié canto. Hice algunas clases porque fui a un solo casting para una comedia. que me obligó María Leal, que yo estaba haciendo ocho mujeres y María Leal me dijo que necesito hacer este casting. Sí. La de Carmen Barbieri, creo que es la de Las Monjas, no me acuerdo. Ah, sorpresas. Eso. Sorpresas. Entonces me obligó y me dijo, vas toda esta semana a una profesora de canto y vas a hacer el casting. O sea, me obligó y yo... Qué grosa María. Sí, me agarraba, pero sí, en la conducción, perdón, en la conducción hice, estuve en Megatrix y también fue una experiencia rara, buenísima, pero yo hacía un personaje de conductora. Claro, sí, sí, sí. O sea, ver a Sabrina siendo de conductora, pero está bueno, me gusta. Te gusta. Aparte fue una linda experiencia. Y este verano, bueno, como decíamos al principio, se viene Mar del Plata con La Nona. ¿Cómo vienen esos ensayos? Feliz, estoy agradecida. Uno de mis sueños era conocer, a trabajar con Bepe y ya lo conocía porque él estuvo haciendo La Laguna Dorada con una amiga mía, como mi hermana Emilia Máser. Sí. Y lo conocí y yo le decía a Emilia, qué placer estar al lado de él. También me hubiera gustado trabajar con China, que se nos fue, pero bueno, nos dejó un legado increíble. Y sí, estoy feliz ver a Pepe, a Hugo, es un elenco, está Pepe Soriano, Guarana, Gino Reni, Miguel Jordán también, Patricia Durán, Mónica Villa, y yo. Y vos. O sea, es un elenco increíble verlos a ellos arriba del escenario. Mi papel es el que hacía Graciela Alfano, que la verdad es muy pequeño. Digamos, obviamente, estar ahí arriba. Sí, está buenísimo. O sea, no tiene mucho como para decir, bueno, acá voy a aprovechar y me... No, pero está buenísimo estar y aparte es un clásico la Nona. No, es increíble, los ensayos, lo que yo me río, o sea, yo solo ver, imagínate que son, estamos recién a, ni a un mes de ensayos, más allá que vamos, gracias a Dios, bastante adelantados, pero ver una escena 20 veces y reírte las 20 veces, digo, o sea, alguien, o sea... Algo va a pasar. Claro, claro, yo te juro, veo los ensayos, veo una escena 20 veces y las 20 veces me lloro de la raza. Es increíble, creo que es una comedia para todo el mundo. Hay gente que lo relaciona con los fondos buitres, o sea, imagínate que cualquier cosa puede pasar. La dirección es de, tiene una dirección también, Jorge Graciosi, que es un director. Un gran director. Nada, es un libro increíble, o sea, vamos a estar en diciembre, el 5 de diciembre. El 5 de diciembre. O sea... En el Bristol, el viernes 5 de diciembre. Ya, es muy loco porque Carlos hizo, obviamente papeló la ciudad y la gente, está también la marquesina en el Tabariz. Acá en el Tabariz, sí, en Buenos Aires. Y la gente, ya, fue muchísima gente a comprar entradas para Mar del Plata, que obviamente todavía no están a la venta en Buenos Aires, y muchísima gente fue a comprar entradas. O sea, que la expectativa es buenísima y nosotros estamos felices. El grupo es increíble, imagínate. Aparte, pusieron flor de marquesina acá en el Tabariz, no es una cosa chiquita, es enorme. Carlos Rottenberg, que apostó y está feliz, es un tipazo y está feliz. Entonces, nada, está feliz. Estamos todos felices, así que eso está buenísimo. La energía en sobra, es muy lindo entrar ahí. Estoy feliz, la verdad que estoy feliz de hacer esta obra. Eso está buenísimo. Y vamos a estar ahí en Mar del Plata seguramente viéndolos una vez que estrenen. Sabri... Sabri, quiero agradecerte muchísimo por este ratito que nos dedicaste, por esta primer nota en el programa. Nunca habías estado en el programa. Así que te lo quiero agradecer muchísimo y ya hablaremos seguramente más adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, sigan escuchando porque me dijiste que hay muchos más invitados, ¿o no? Sí, ahora viene Marina Calabro en un ratito nada más. Perfecto, entonces los voy a seguir escuchando yo también. Dale, Sabri, muchas gracias, buen fin de semana y que pases, nada, un increíble fin de semana en Mar del Plata. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias.